¡Eeeeh! 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 ¡Denso, loco, densísimo! Hoy tenemos un programa denso, loco, denso. ¡Eeeeh! ¡No rima! Igual no te... ¡Es Roy! ¡Es Roy! ¡Este man es Roy! ¡Toca Roy! ¡No podemos empezar así! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cállate! ¡Así no vale! ¡Vamos de nuevo! ¡Eeeeh! ¡Que vuelva a la normalidad eso! ¡Por favor! ¡No funcionamos así! ¡Cambiado al revés! Esta gente creativa, como dijeron, el país está al revés. Ustedes, pónganse al revés. Pero no, no funciona. No funciona, no funciona. Hay que poner orden, y para eso estamos aquí nosotros. Bueno, mentira, no proponemos nada de orden. Este Vestorio es normal y este Vestorio es una persona elegante. ¡Qué bestia! Ya, listándose para la candidatura a la alcaldía por el Partido Sociedad Cristiano. Por primera vez, las chicas de Vestorio me dejaron ponerme el cierre hasta acá. No como Batracio, no... ¡No es Batracio! ¡No es Batracio! ¡No es Batracio! ¡No es Batracio! ¡En Guayaco! Bueno, ya, mejor dicho, así y con más, ¡empezamos el After! Ahora sí pon música, Roy. Ahora sí. Ahora sí pon música como se debe. No, aunque, 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 vamos a arrancar con noticias, vamos a arrancar con noticias súper fuerte. No, no, no. Música de tensión. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Vamos a hablar sobre pandillas. No. Así es, porque la semana pasada se hizo viral un video de un, debo decir, de un gato en la UCI del hospital Teodoro Maldonado. Pero con gato te refieres a un ladrón. No, 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 un gatito. Ah, de verdad. Pero es que no es, ya, es que... Un misifús. Un misifús. Otro gato. Pero peligroso, peligroso. Ajá. Música de tensión, Roy, por favor. Quisimos averiguar en este programa qué fue lo que pasó con ese gato y nuestro equipo investigativo puso manos a la obra. Arduamente trabajó, arduamente trabajó. Bueno, tampoco fue que investigamos mucho, realmente solo leímos el periódico, pero sí vamos a contar algo importante que pasó gracias a la aparición de este gato, que reveló que existe no un gato, no dos, no tres, una pandilla de gatos en ciertos hospitales. Según Shirley Moreno, cabeza de la Dirección de Bienestar Animal del municipio de Guayaquil, hay más de diez gatos en ese hospital. Discúlpame, es que esta ciudad está llena de gatos. A mí me sorprende, como quiteño viviendo recién en Guayaquil, ¿por qué de dónde salen tantos gatos guayacos? Claro, y a veces tú estás en un lugar tranquilo y te puede pasar aves, cuidado, tú puedes estar comiendo en un lugar tranquilo y de pronto se te aparece un cabeza de gato. ¿Te ha aparecido? No, no te ha aparecido el cabeza de gato. No quiero saber qué es cabeza de gato, no quiero saber qué es cabeza de gato. Solo se ríe Roy, tienes que explicar qué es cabeza de gato. ¿Vos no sabes qué es cabeza de gato? No, no. No te puedo explicar ahora, pero se están haciendo señas los compañeros, ya saben cuál es el cabeza de gato. Me refiero, ahí está el cabeza de gato, a eso me refiero. Escérvame la cámara, por favor. Que de pronto está aquí y aparece así, mira, mira, mira la cámara. Mira, aparece aquí así, rac, en el cabeza de gato y luego sale el cuerpo del gato, que son los gatos que están apareciendo en los hospitales. Bueno, bueno, volviendo a la noticia, hay 10 gatos en el hospital, o sea, ya la directora dijo, sí, hay gatos en los hospitales. No solo en el Teorro Maldonado, en el Luis Bernaza, parece que son gatos que hay en general en los alrededores de los hospitales. Claro, entonces han hecho una intervención. La intervención que quieren hacer ahorita es coger a los gatos, ver que estén bien y miau, literal, así, esterilizarles. Mientras veíamos el video del gatito, me explicaron acá a los compañeros qué es cabeza de gato acá en Marek. Claro. Son unas tareas de batracios. Y pobrecito al gatito que le quitaron, bueno. Bueno, bueno, les van a quitar, les van a castrar a los gatos la cabeza. Pero en todo caso... Un gatito, y quieren tener más gatitos. Exactamente. Pero bueno, Moreno explicó que el problema también surge cuando los trabajadores del hospital le dan de comer a los gatos. Pero es que también... Claro, es que les das de comer y se quedan. A mí me pasó eso con un pan en Quito. Bueno, Carlos, vos te digo, ese mal le dije comer una vez y nunca más salió el... Pero que es un gato. No, un pan, te digo un pan. Un pan abajo. Todos tenemos el pan abajo que le diste una vez de comer en tu casa y nunca más se fue el desgraciado. Maldito Carlos Selly. Comentó también que ya se trabaja en una solución y aclaró algo importantísimo, que no se va a matar a los gatos. Bien. Noticia que deja muy tristes a los chifas. Es broma, es broma. No estamos diciendo que los chifas... O quién sabe. Es broma, es broma. En todo caso, empezamos con esa noticia que igual es densa, ¿no? Igual es... Fuerte, pero... Fuerte, pero... Divertida igual. Porque tenemos que ir a una noticia un poco más compleja. No. No, lo que pasa es que vivimos en un país que medio se cae a pedazos por todos lados. Matizado además. Es como que... Difícil. Porque la situación de la policía no mejora. Parece que no está en camino de mejorar. Porque te acuerdas que Guillermo Lazo, cuando pasó todo este caso tristísimo, durísimo y sobre todo muy, muy complejo de María Belén Bernal, dijo lo siguiente. He dispuesto que los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce sean desvinculados de la institución inmediatamente. He solicitado a los mandos policiales poner sus cargos a disposición presentando sus respectivas bajas. El Gobierno Nacional valorará su permanencia en la institución. Además, he dispuesto que los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce sean desvinculados de la institución. Pero, en la rueda de prensa que dio el nuevo ministro del Interior, el Capitán Zapata... Ahí están. Los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce, ahí están. Como si nada, no. Sentado diciendo que... ¿Dónde me sabes? Aquí estoy, mío. Me vale paloma lo que dijiste. Aquí sigo sentado. Es como si me despidieran a mí y al día siguiente llegara. Llego y me pensito, claro. Te despidieron públicamente. O sea, como que vieron, ya no vengas más. Y voy igual, por si acaso, mío. Llego a... O cuando te terminas. Te terminas una relación. La mano te termina. ¿Sabes qué? No te quiero ver más en la vida. Y al día siguiente estás en la puerta. Y llegas a decir la Navidad, así como en la familia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, suegra! No entienden el baraje de esta gente, ¿no? O no lo escuchan al presidente. Las dos son feas. En todo caso... En todo caso... No le hacen mucho caso, ¿no? Sí. O sea, estamos viendo qué pasa en las altas esferas de la policía. Porque, al menos, a la prensa nacional, a la diósfera... ¿Cómo sería la diósfera de Twitter? ¿Cómo se dice eso? El mundillo del Twitter. El mundillo de Twitter. Todo el mundo estaba comentando. ¡Ahí están! ¡Ahí están! No, que les iban a sacar la rebaja. Y justamente hablando del mundillo del Twitter y de la policía, también se dijo en redes sociales, sobre todo un tuit del compañero Anderson Boscan. No, discúlpame. ¿Cómo es el compañero? Anderson Boscan es periodista. ¿Vos serás periodista? No, Anderson Boscan era comediante. No, es periodista Anderson Boscan. No, empezó haciendo estándar. ¡Ah! Él hizo estándar para el inicio. ¡Claro! No, pero él es periodista. El compañero comediante. Saludos a Anderson Boscan, periodista. Pero bueno, Anderson Boscan puso lo siguiente. Además, Boscan tuvo un programa. Duró un día. Nosotros no hablamos más, pero igual... Compañero, al fin. Bueno, si no es de colega, de alguna manera. Pero... Los somos periodistas. Él sí. Y puso esto. Para llorar, policías del bloque de búsqueda que da cacería al teniente y sospechoso Germán Cáceres fueron encontrados por la propia policía en una chupa callejera. Dijeron que fue para recabar información. Recabar información, mi hijo. Qué buen eufemismo. O sea... Gran eufemismo. ¿Qué cosa? ¿Qué estás haciendo aquí, mami? Recabando información. Recabando información. Con los padres. Ahora, podría ser lo otro que los más neces... Vieron muchas series de investigadores, ¿no? Sí, está ahí. Entonces, se meten en los personajes. Entonces, los policías que se disfrazan ser mafiosos o ser delincuentes para estar metidos en la vaina, con MacGyver, como... O sea, que como vos dices con el vaso y... Claro. ¡Pah! Ensayaban todo y lo preparaban como Leonardo DiCaprio en The Department. O sea, una cosa... Pero no. No puede ser lo otro que simplemente fueron a chupar. Y usaron cualquier excusa. Realmente... Recabando. Se acabó el programa y vamos a recabar información. ¿Qué te parece? Vamos a recabar... Muchachos, ¿quieren ir a recabar información? ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, muchachos! ¡La ventanita! ¡Ya vamos a recabar información! Porque vamos a investigar un caso. Oiga, ya... ¿No es que vamos a estar chupando? ¡No! ¡No! ¡Recabando información! Es un chiste este país. Al día siguiente le ha costado... ¿Qué le pasó? Estaba recabando información. Está chucha aquí. No, aquí estoy viendo y... Procesando la información que recabé ayer. ¡Ja, ja, 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 ja! Oiga, bueno, bueno... ¿Por qué nos tenemos que reír? No es que queremos ahorita, eh... Atacar a la policía por atacar. Pero sí, sí están dando, lamentablemente, bastante material. El Capitán Zapata, el Ministro Zapata, dijo que quieren recuperar esa imagen del policía amigo. pues tienen que hacer una limpia bastante grande, porque la situación en el país es bastante grave también, es bastante, bastante difícil. Antes de ayer hubo un nuevo amotinamiento, esta vez en la cárcel de La Tacunga, donde hubo hasta muertos. Así es, y este es el cuarto amotinamiento en lo que va del año, sin contar los otros cuatro que hubo en 2021. Entonces, por el bien de la policía y sobre todo por el bien del país, esperamos que esta limpieza llegue ya. Y ahora nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con más The Laughter. ¡Eso es! ¡Eso es! Ese pana que te hace la foca, que hace la foca en la fiesta, que es un desastre, que es impertinente, que se pasa de tragos, que recaba demasiada información, se va cayendo y todo el mundo regresa a ver y te asocian con el man. O sea, vos te llevas de esa vergüenza ajena. Tenía un amigo que no voy a decir su nombre, pero le decíamos El Maldito. O sea, ya para que le digan El Maldito, gente como era, ¿no? Ya, imagino, El Maldito era su apodo. Sí, ese era el apodo, El Maldito. Entonces, El Maldito, estábamos una borrachera y cogió una botella y era tiempo de lanzarla al cielo para que caiga, igualmente todo el mundo es apartado. Claro, yo tengo un pana que ahora es un hombre serio, recién se casó este pana, en cambio, una vez casi nos meten una bronca porque le jodió a un man. Y era así como, brother, cálmate, guavas, cálmate. Y tenía otro pana que estaba borracho, decía que se iba a matar, ¿no? Entonces, una vez se quiso tirar de la ventana, era mentira. Se iba a tirar de la ventana, entonces me dijo, me quiero matar, ayúdame. Entonces fui yo y se quedó atorado el man en la ventana y me dice, ayúdame. Y yo empecé a empujarlo para que se caiga. ¿Qué estás haciendo? Le digo, empujándote, pero me puedo caer, me puedo morir. Le digo, ¿tú qué quieres? Yo me quiero matarte, yo quiero lo que tú quieres. ¿Tú te quieres morir? Yo te ayudo. Bien, hay que ser un amigo. Soy un buen amigo. Hay que ser un amigo. ¿Sabes quiénes están de amigos ahora colitándose? ¿Quién? Chile y Perú. Chile y Perú están aliados y no en una guerra, porque más bien ellos siempre han sido enemigos. Ahora están aliados para sacar a Ecuador del mundial. Al menos, al menos, para llevar al TAS, que es de este Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo, con el caso, que ya hemos hablado un montón acá, que ya estamos aburridos de eso, de Bayron Castillo. Porque, ojo con esta noticia, es lo que caña, por eso la contamos, porque el TAS aceptó revisar la apelación que hizo Chile y que ahora también se une Perú. Ahora, cuidado, dijo revisar, no va a pasar nada, no más que eso. Además, que el tiempo ya le juega en contra, porque supuestamente todo esto tiene un tope que sería el 10 de noviembre, es decir, 10 días antes de que empiece el mundial. Y queda la casualidad que el primer partido, lujo a Ecuador. Exactamente, jugamos el primer partido. ¿Ustedes creen que van a tener tiempo de hacer? Más allá, más allá, más allá de que ya se ha demostrado que para Ecuador, Bayron Castillo es ecuatoriano, es más ecuatoriano que el Ceboldado, más ecuatoriano que el Yagual Locro, más ecuatoriano que votar por políticos idiotas. Es la verdad, ese tuvo, güey, es la verdad, es súper ecuatoriano, Bayron Castillo. Más allá de eso, el tiempo no les da, porque como ustedes saben, saben cuántos días faltan para la Copa del Mundo del Qatar 2022. Póngame, por favor, 46 días, 46 días para Qatar 2022. Y recuerden, recuerden que van a poder ver los partidos aquí en este canal, porque Telamazonas tiene los derechos, no nos quieren llevar, ya me dijeron así que no nos quieren llevar, pero yo estoy resentido, estoy resentido con las autoridades de este canal. Ah, no nos quieren llevar. No nos quieren llevar, no nos quieren llevar. Está chévere, mío. La calavera es ñata, nomás te digo. Y el que la hace se olvida, pero el que la recibe nunca, mi estimado amigo. ¿Y cómo va con el álbum? El álbum, por eso no le pueden sacar a Ecuador. Solamente me falta un cromo. Jason Méndez, Jason, ¿dónde estás Méndez? ¿Dónde estás? No me sales. Ya, ya, servicio social, si hay alguien que tiene ese maldito cromo, por favor, déselo a la música romántica. Y también, ya que estás ahí, seguimos en la búsqueda de encontrar el amor al álbum. Estamos ya muy cerca, ya hay gente que ha escrito. Oye. Hay gente que ha escrito. Oye, oye, es que sí. Ya lo he visto bailar. Cada vez, cada vez que dices esto acá en este programa, es muy lindo, me escriben chicas muy lindas, pero... ¡Bien! Digo, maldito Víctor. Pero está bien, eso era lo que querías. ¿Por qué? ¿Por qué haces que este programa que es informativo se llene a estas cuestiones? Que son importantes porque las noticias van a estar mejores cuando tú estés mejor, cuando tú estés enamorado. Pero yo no estoy bien, porque les tengo a ustedes. ¡Está bien! Necesito más. Bueno, la... El labo enamorado. La cuestión es que... Desde la mañana, yo me lo primero que hago es abrir los ojos y yo tengo el mensaje. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya son con ocho y cuarto. Ese es Víctor, ¿no? No, ese es Patricio. Bueno, la cuestión es que Ecuador ha hecho lo que hizo Villavicencio. Ecuador hizo que Chile y Perú se unan, como Villavicencio hizo que el correísmo y el oficialismo también se unan. O sea, lo impensado. Lo impensable. Logramos cosas que nadie más cree que lo vamos a lograr. Por eso, amo a esta patria de absurdos e improbables. Pero la cuestión es que sí vamos al Mundial y Chile no va. Chile no va, Perú se fue. Ninguno va para el Mundial. Y si tengo mis besos, la es. Y ¿saben quién no va también? Además de... No, no va. No va. No va Inti. ¿Qué? A ver, a ver, cuéntame. ¿Cómo que no va Inti? Inti Gronenberg. Así es. Estaba de candidato a la alcaldía de Quito. Bueno, precandidato. Así es. Seamos justos. Precandidato. La noticia es claramente. La. Es que me da risa. Porque pongo el video y la foto, pero es que como ya lo vi. La Junta Provincial Electoral de Pichincha, el Consejo Nacional Electoral, negó, negó la inscripción de la candidatura de Inti Gronenberg. ¿Cómo es? Gronenberg. Inti Gronenberg. Un tipo muy inteligente. Pero tienes que decir... ¿Dónde es el apellido? Ya, ya. Pero tienes que decirme cuáles son los argumentos del Consejo Nacional para... O sea, qué requisito falló. Exacto. ¿Qué es lo que no cumplió Inti para no estar dentro de... Yo creo que escucharon el apellido y dijeron, mmm, este mano es de aquí. No, no, mijo. ¿Cómo es qué? Inti. ¿Cómo es? ¿Cómo es que te llaman? Gronenberg. ¿Rosenberg, cómo es? Gronenberg. Gronenberg, ¿cómo es? Gronen. No, mijo. Arra, 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 sal, 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 sal de aquí. Yo creo que fue así porque justamente dicen que el del pana no es nacido en Quito. Y al no ser nacido y no haber vivido por lo menos dos años en la capital. Ojo, que para ser candidato no tienes que haber nacido en la ciudad. Ojo, de hecho en Cuenca me informa acá en investigación que hay un candidato italiano que se llama Luca Pallanca. Pero tenía que ver... Luca Palanca. Palanca. Luca Palanca, Luca. O sea, no hay nada cuencano en Luca. Pero si cumple con los requisitos de haber vivido dos años en la ciudad, puede lanzarse. Claro, pero entonces ¿qué pasó con Inti? ¿No pudo demostrar que vivió dos años ahí, no? No, o sea, ahí está el conflicto. ¿De dónde es Inti? Inti, verás, Inti nació en Ibarra. ¿Qué? Sí, es de los Gronenberg de Ibarra. Es íntimo. Es de los Gronenberg de Ibarra. Sí, hay los Gronenberg de Copenhagen y los Gronenberg de Ibarra. Son íntimos, comí, Lában. No, eso es joda, eso es joda. No, la cuestión es que él nació en Ibarra, pero eso no importa. Porque él... Inti, de hecho, sacó un video. Por favor. ¿Puedo ser candidato a la alcaldía de Quito? Toda mi vida he vivido en Quito. Desde Guagua, crecí en Cotocos Dao, y me gradué en el Ilustre Central Técnico. Ahora sí viene lo ché. Soy tan quiteño que para ir a la ESPE me tocaba coger paquilla y luego bingala. Oye, oye, despacio, cerebrito. Ahí me gradué de ingeniero mecánico. ¿Qué es? Y soy tan quiteño que cuando me fui a estudiar a Londres me se ve ese bichocho en la maleta. El macho. Soy tan quiteño, pero tan quiteño, que una vez que terminé mis estudios de doctorado y gané varios premios internacionales, estoy de vuelta en mi ciudad para servir a mi gente. Entonces las autoridades electorales tienen que revisar esto para que haya justicia electoral. Todos tienen derecho a lanzarse. Si es que se cumplen los requisitos y si lo demuestra, pues ¿por qué? ¿Por qué no puede participar? ¿Y él qué va a hacer? Él tiene que apelar. Tiene que apelar. Él va a apelar. Va a apelar. Hasta que no sea candidato. Y está de su derecho. Que se consiga el abogado de la selección de Chile, que ese es otro que está a pélala y pélala. Pélala, pélala. No, pero es su derecho. Es su derecho. Y acá estamos. Uy, saben que ese programa es de joda, pero hay que decir las cosas como son también. Es su derecho. Tiene que apelar. Es buena. Vengo a apelar. A apelar. Yo quiero ser candidato, carajo. No, pero un saludo. Es científico. Además, gente con títulos científicos también. Está dudando de aquello. Bueno, ahora damos un corte comercial. No, no, no. Y te esperas. Pero espera, espera, espera. Además, él dijo una cosa que para mí lo hace súper quiteño. Que cuando migró, cuando fue a estudiar, se llevó hasta cevichocho de la maleta. Eso es súper quiteño. ¿What? Bueno, sí, sí, es verdad. De hecho, súper ecuatoriano es llevar comidas raras cuando te vas a la estragera. Comidas ecuatorianas raras a otro lado, como la cabeza de chancho que ella ve, ¿te acuerdas? O sea, por favor, ponme, es hermoso. Que no, que, ponme un recordón. Que la gente nunca se olvide de eso, por favor. Recordón, que la gente nunca olvide que llevamos en algún momento cabezas de chancho a otro país. A Estados Unidos. Cocinada, además. Fue tan denso que hasta el perro, como pueden apreciar en esa foto, hasta el perro tiene cara de, ¿qué? El perro está como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pintamos todo en la casa y bueno. Suerte para nuestro amigo Gotenberg, Goldenberg, 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 Inti, que es ecuatorianísimo. O sea, que sobre todo, suerte para que haya elecciones justas. Así es. Que todo el que pueda participar y quiera participar, lo haga. Y que la pele. Y si no le apela, que lo apele. Nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con más de Luster. Pelo a pelo. Bloque tres último de... Exacto. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Víctor, te tengo una trivia bien bacana. Una trivia. Ajá. ¿Sabes dónde está y cómo se llama el puente más largo del mundo? El puente de la Unidad Nacional. No, casi, pero no. En China se llama Danyang Kunshan. Danyang Kunshan. Bah. El puente del feriado de noviembre. El puente. Ese es un gran puente. Es el mejor, no, ese es el mejor puente del mundo. Ahora, ¿sabes cómo se llama y dónde está el rascacielos más grande del mundo? No, pero sé dónde está el rascacielos más grande del país. Pero no digas, no digas, no digas. No digas. Bueno, la canción se llama Burj Khalifa y está en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Ahora, una pregunta, un dato curioso, ¿dónde está la fritada más grande del mundo? La fritada más grande del mundo, divina. En Durán. No, ¿qué va Durán? Durán viene en una fritada deliciosa. Ya, pero esa es propiedad de la sierra, porque la fritada más grande del mundo se la hizo en Guano, cerca de Riobamba, y al ladito de Riobamba, en Guano. Están estas cosas, ¿sabes? Qué increíble. No, ahorita averigué. Tienes un libro abierto. La cuestión es que, te imaginas esta fritada gigantesca, porque aquí las cosas se hacen a lo grande. Y si voy a compartir una fritada gigante a lo grande, tengo que compartir con una bebida que me permite compartir a lo grande. Así es. Por eso, por eso tenemos a Vicola. Por eso, por eso, por eso, con Vicola compartirnos hace grande y compartirnos refresca siempre con Vicola. Salud, amigo. Más de dos litros a un dólar. Y esa, de hecho, se acabó la fritada y sobró Vicola. Oye, pero me diste la Vicola, pero ¿y la fritada? Eso después. Hay que ir a Guano. Y ahora regresamos y como ya sabemos, nuestros hermosos candidatos, precandidatos, intentos de cadenatos, remedios de candidatos. Algunos están viviendo este tour de amor, de este camino hacia la paciencia, este recorrido hacia lo sencillo. Mejor dicho, este tour hacia la humildad. Es el mejor tour que han hecho en su vida. Espero que así no ganen, de aquí salgan como mejores personas, que se acabe esto y que sigan yendo a los pueblos, que sigan abrazando al pobre, que sigan compartiendo su alimento con aquellos que más lo necesitan. Eso no lo van a hacer ni. Pero esta vez, este tour de la humildad se va a una de las ciudades más hermosas que tiene este país. Tal vez la más hermosa, déjame decirlo. Hay que decirlo. Ni quinto de Guayaquil. Cuenca. En este tour, Morlaco, no podemos dejar de nombrar al excandidato a presidente y que no ganó. No solo que no ganó, quedó último. Le ganó el pastor. Hablamos de Paul Carrasco, que a la ridiculez no le hace asco. Y se pone de tú a tú con el pueblo. Aquí lo vemos al chanchito, nos referimos, sí, al chanchito, disfrutando de lo culinario. Es un candidato muy cercano y open mind. Miren ahora en este TikTok con este hermoso vestido. Si no te conquistan sus propuestas, quizás sus curvas. También tenemos a Roque Ordoñez, siendo calle y comiendo empanadas. Lo que nos perturba es, ¿por qué suena pecado mortal como fondo musical? Que me estás quemando, que me estás quemando. También tenemos a Dorita Ordoñez diciendo, tómame una foto así, para que no se den cuenta que nunca he venido a este lugar y quiero su voto. Luego, abrazando a la gente y no puede faltar el buen baile con un cuy. Pobre cuy, exige que lo sacrifiquen. Pátenme. Pobre cuy, ¿no? Sí, ese cuy está con cara de que voy a votar por el otro, maldita sea. Voy a votar por el otro. No importa que sea el otro, voy a votar por el otro. Voy a votar por el otro. No, por esa mujer que me manipula y me ridiculiza poniéndome en un carrito. Pobre cuy. ¿Por qué lo ponen en un carrito? Dejen en paz a los cuyes, por Dios. Políticos con los cuyes, no se metan. No se metan con ningún animalito, déjenlos en paz, por Dios. Ya cojan bebés en todo caso, ya. Ya, porque al final el papá te lo está dando, ya cojan, cojan, cojan. Pero el cuy, el cuy, ¿qué? Ninguna mamá cuy le entrega a su cuicito. A su cuicito para que me le hagan huele a la campaña. No, amores cuy. Bueno, vamos, oye, se viene, se viene y no el tuta tuta. No, no, no. ¿Qué se viene? Se viene oficialmente dicho por el señor Guillermo Lazo. ¡El fin de la pandemia! No, no, todavía no festejes, no festejes, no festejes. Solo se viene. El 2020 nos enseñó que siempre puedes esperar lo peor. Yo sé, pero digo lo que él dice, yo nomás te digo lo que él dice. Bueno, cuando diga oficialmente que se acaba, que se acaba el COVID, se acaba la pandemia. Mira, el pan es tan salado, es tan salado. Te lo juro, es tan salado. No se lo estoy deseando, por si acaso. Pero el man es capaz de decir, se acaba el COVID y le da COVID. Pero ¿cuánto apostamos? No, 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 no. Con virula de mono. Oficialmente se acaba. COVID. Ya le dio, en las marchas, ¿no? Ya le dio, en las marchas, creo. Y le podría, cuando le conviene también. Pila con eso. Es gran jugada de los políticos. Sí, 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 bueno, nos vamos, entra. Ahora sí, chao, 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 nos vemos. ¡Chao! Señorita, me gusta su style.